En mi casa, la lluvia después de ese engaño En ese mar que contamina y ese engaño Tú fuiste perfecto para verte con mis manos, no chité Mi vida se llama, yo me lo sé, no me lo sé Soy el rey de las mentiras que te amo Aunque no mude por mi vida Esa agua es mi puerta, me vale mi herodía Desde que a mis pobres no verás en acorde de llorar Y yo, ahora te amo Osuna y yo somos pasantes, nos hablamos de otra cosa No, no jura en vano Jamás yo debo hacer infierno, ya me adoras, yo te amo No, escúchame, yo no te siento No voy a hacer otro disco de la aventura Si no la que me amas como antes No, escúchame, yo soy un pasante No, escúchame, yo no puedo enamorarte, bebé No, escúchame, yo no me amas como antes No, escúchame, yo no te amo No, escúchame, yo no te amo No, escúchame, yo no te amo